Con unas cuidadas ilustraciones, este libro pretende acercar de forma muy sencilla los pronombres ingleses a los más pequeños. Los habitantes de Villa Diminutivo es la propuesta que a modo de cuento infantil proponen la escritora Alicia Calero y la ilustradora Julia Behamut. 32 páginas repletas de mucha imaginación en la que se apuesta por formas didácticas y entretenidas de enseñar la lengua de J.K. Rowling a los más pequeños. Un pequeño cuento destinado a niños de entre 4 y 8 años que tiene también la particularidad de servir como instrumento complementario en las clases de inglés, concretamente para facilitar el aprendizaje de los pronombres personales en esta lengua. Es didáctico porque la gramática inglesa está presente en él, pero eso sí, transmite mucha ternura porque los personajes son especiales. No son típicos, son especiales, tienen unos grandes valores desde mi punto de vista. A través de la narración y la descripción de sus personajes, los más pequeños se acercan de forma lúdica a los pronombres personales convertidos en los nombres de Pila de los personajes que interactúan en el cuento. Un libro con cierto aire británico desde la portada que invita enseguida a sumergirse en su lectura a través de unos cuidados dibujos. En el texto la ilustración no sería nada. Y realmente la idea de poder hacer una ilustración así es gracias a Alicia y gracias a los personajes tan entrañables que ella ilustró primero en texto y después se hicieron unas ilustraciones también lo más brillantes y lo más coloristas posible para que realmente atraiga también un poco la atención de los más pequeños. Este cuento, editado por la Biblioteca de Autores Manchegos, hace el número 25 de la prestigiosa colección de literatura infantil Calypso. ¡Suscríbete al canal!